Eres la luz de la vida, la luz del mundo Eres la salvación y la vida eterna Ir hasta el cielo a buscar un arpa y un ángel Que campe para ti a él acercarse Vive en mi corazón, esperanza y amor Aquel hombre nos trajo la verdad Gloria y honra a Dios, él te bendecirá Una luz, brillo, misterio de Navidad Eres la luz de la vida, la luz del mundo Eres la salvación y la vida eterna Ir hasta el cielo a buscar un arpa y un ángel Que campe para ti a él acercarse Vive en mi corazón, esperanza y amor Aquel hombre nos trajo la verdad Gloria y honra a Dios, él te bendecirá Una luz, brillo, misterio de Navidad La luz, brillo, misterio de Navidad